Tu horóscopo especial del día de hoy jueves, recuerde que los jueves son de Ocasus, Fusion Bar, las mujeres beben totalmente gratis en Ocasus, Fusion Bar esta noche, Aries, desarrolla mayor confianza en ti misma, no dudes de tu capacidad mental, el amor y todo lo que tenga que ver con el placer, se exalta para ti hoy, no te faltarán admiradores de donde escoger, pero usa tu mejor juicio y tus números de suerte son el 10, el 5 y el 17, Tauro, recibirás hoy la recompensa que tu mereces por tus esfuerzos, sacrificios, cuida exageradamente de tu salud, tanto física como mental, Si te es posible, tómate unas vacaciones cortas de tu trabajo, de tu estudio, necesitas hoy un descanso, y tus números de suerte son el 35, el 6 y el 22, Géminis, tu apariencia personal, en combinación con tu experiencia, Será la clave para causar una buena impresión, en aquellos que puedan darte una ayuda en tu estudio, en lo sentimental, en tu casa, en tu escuela, invierte hoy dinero en ropa, en accesorio, que resalten tu elegancia y tu belleza natural, Tus números de suerte son el 28, el 14 y el 9, cáncer, trata de tomar las cosas con calma, y no dejes que ningún problemita, te saque de tu centro, y te altere tu paz emocional, Si tu tienes pareja, es muy posible, que surjan desacuerdos, por lo que tendrás que hacer, un esfuerzo, por no perder la calma, y la compostura, tus números de suerte son el 1, el 10 y el 8, Leo, no te concentres, testarudamente, en una sola cosa, abre tu mente, a todo cambio positivo, Cuida de tus relaciones sentimentales, la sinceridad, contigo misma, y con tu pareja, será la mejor base, para que reine la paz, el amor, y la comprensión, entre ustedes, ten mucha paciencia, Y tus números de suerte son el 13, el 25 y el 1, Virgo, los niños, los adolescentes, exigen más de tu atención, desarrolla hoy paciencia, estarás ahora más fuerte, en mente y en cuerpo, Pero a la misma vez, impaciente, y muy nerviosa, en tu temperamento, darás hoy, vida, a un nuevo proyecto, que te dará, muchos reconocimientos, y tus números de suerte son el 51, el 28 y el 36, Libra, Todo viaje que tú realices, será de gran satisfacción, de beneficio para ti, es momento, de recobrar tus energías, y también tu salud, si es que has venido, sufriendo de algún problema, con tu salud, cuídala, haz ejercicio, no te descuide de tu salud, La podría pagar, la podría pagar, muy caro, la meditación, y la conexión espiritual, con seres de luz, son importantes para ti, y tus números de suerte son el 6, el 45 y el 29, Scorpion, Scorpion, no te conviene, arriesgarte, sin saber lo que tú, estás haciendo, sobre todo, en el amor, cuídate, alguien cercano a ti, te quiere hacer la vida imposible, el dinero, no te faltará, Si tú usas, tus influencias, sabiamente, aumentará, entras, en un periodo, de cambios, y de sorpresas, tus números de suerte son el 22, el 8 y el 38, Sagitario, el descanso, es muy importante para ti, Tu salud, tu salud, se beneficia grandemente, cuando tú, haces y disfruta, de tus actividades, que a ti te gustan hacer, lo que tenga que ver, con alguien especial, que está lejos de ti, se beneficia, ya sea, en el amor, en el estudio, o en tu casa, una relación, se acerca, Y tus números de suerte son el 16, el 20 y el 4, Capricornio, se te revelan, respuestas, a través de tus sueños, cuando tú sueñes, anótalo, pon mucha atención, a tus sueños, o mejor aún, escríbelo, para que no se te olviden, De las crisis, y los problemas, sacarás, grandes lecciones, y tú, vas a triunfar, tus números de suerte son el 16, el 2 y el 19, Acuario, en el amor, sigues pasando por pruebas, pero al final, será lo que más te convenga, Tú siempre tienes la opción, de alejarte de aquello, que te molesta, y que te afecta, hoy, toma la iniciativa, y verás, tus sueños, hacerse realidad, en el amor, llámalo, búscalo, y tus números de suerte son el 1, el 4 y el 15, Pisces, no te lances, precipitadamente, A tomar decisiones, hasta que pase el momento de alegría, y sorpresa, escucha bien, todo negocio, o todo plan, en el amor, que te propongan, lee bien, hoy, las letras pequeñas, el buen humor, y la risa, son tus aliados, hoy jueves, Tus números de suerte son el 15, el 39, y el 3, recuerde, que todos los días, está tu horóscopo personal, en mi YouTube, José Canalda, suscríbete, compártelo con tus demás amigos, hasta mañana, si Dios quiere.